Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joelitos que te salen Y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y del oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y del cielo y de la luna Porque tú quieras mirarlo De esta del agua que bebe Cuando te moja los labios Pienso en tu mirar, tu mirar clavada Una bala en el pecho Pienso en tu mirar, tu mirar clavada Una bala en el pecho Pienso en tu mirar, tu mirar clavada Una bala en el pecho Pienso en tu mirar Pienso en tu mirar Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joelitos que te salen Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joelitos que te salen Esta manita que amenaza Cuando calla me da miedo Tan fría como la nieve Cuando cae desde el cielo Cuando sale por la puerta Pienso que no vuelve nunca Y si no te agarro fuerte Siento que será mi culpa Pienso en tu mirar, tu mirar clavada Una bala en el pecho Pienso en tu mirar, tu mirar clavada Una bala en el pecho Pienso en tu mirar, tu mirar clavada Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joelitos que te salen Me da miedo cuando sale Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joelitos que te salen